Comienza Jujuy Florece, van a ser tres jornadas, ya venimos de jornadas de intenso trabajo, el tiempo no nos acompañó, pero ya bueno, el arreglo central, espacios de diseño ya prácticamente terminados, van a poder realizar un circuito que los va a conectar con la vida, tenemos un lema muy especial, elegimos la vida, los productores de la asociación elegimos la vida con todo lo que implica elegir la vida, el trabajo, el esfuerzo compartido, el seguir soñando, el tener objetivos claros y seguir promoviendo esta cuestión maravillosa que son las plantas y el bienestar que proporcionan. Convergen desde, bueno, desde los valles, Perico, el Carmen, los Alizos, Caraunco, después de las Yungas vienen de Fraile Pintado, les de Lesma, después también tenemos gente de Perico, de la zona del Gran Jujuy, por supuesto, muchos son productores urbanos que apelaron al ingenio y multiplicaron y optimizaron espacios en sus propias casas. Son eventos privilegiados en el sentido que van a poder encontrarse por ahí con especies de colección, los productores sacan sus mejores joyas para estos eventos, las plantas que por ahí usualmente no se traen todos los sábados, plantas de mayor tamaño, de mayor porte, de mayor originalidad, para coleccionistas delicias realmente y toda la diversidad que se propone para este tiempo.